Hola que tal mis queridos amigos, bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche. Por supuesto dependiendo del lugar del mundo donde nos estés viendo en este momento. Te saluda Miguel Cegnaui y es un verdadero placer que nos encontremos nuevamente en este tu canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas, terapias, meditaciones, motivaciones y reflexiones espirituales para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia y una nueva humanidad en luz. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana si deseas que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y si quieres apoyar nuestro esfuerzo puedes también hacer clic en el super gracias que aparece aquí en la parte inferior con el logo del corazoncito. Muy bien, he insistido en mis sesiones personalizadas y charlas grupales sobre la importancia de cambiar los hábitos que no le están aportando a la evolución de nuestras vidas en términos de salud, bienestar y prosperidad. Los invito a que repasen mi técnica que he denominado 30-30-30 y que pueden ver en nuestro canal. Pero en esta oportunidad deseo volverles a insistir sobre los hábitos que nos empoderan y que de alguna forma construyen una nueva versión de nuestras vidas. Parecen hábitos obvios, pero aunque no lo creamos, aún siendo primarios y básicos, hemos decidido consciente o inconscientemente abandonarlos. Entonces el reto es volverlos a recuperar, no sólo porque los necesitamos para darle otro sentido a nuestra vida, sino porque construyen la nueva versión de nuestro ser que todos queremos experimentar para sentirnos en bienestar y absoluta plenitud. En estas épocas de miedos, incertidumbres y caos, hemos aprendido que volver a lo simple es vida. Recuperar los pequeños detalles nos conecta con una frecuencia altamente sanadora para nuestras almas. A veces abrazar los pequeños detalles los pequeños detalles nos hace más grandes y nos conecta con la verdadera esencia de nuestro ser y con la verdadera y auténtica felicidad. Por ello, mi invitación es a recuperar los hábitos para un cerebro feliz, porque tiene derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Las emociones que sentimos y expresamos con mayor frecuencia, lo que habitualmente pensamos y hacemos, los alimentos que consumimos y en general todas las actividades que componen nuestra experiencia de vida, establecen secuencias que se repiten cíclicamente, generando pautas y patrones que caracterizan nuestra personalidad. Son los hábitos constitutivos de nuestro estilo de vida, establecidos por nuestras actividades, pausas y rutinas. Estos hábitos determinan en buena parte la calidad de nuestra salud. Nuestros hábitos conforman en su conjunto una forma de inteligencia adaptativa que inhibe o favorece la expresión de buen número de nuestros genes. Sabemos hoy, por ejemplo, que tanto los hábitos que inducen la respuesta fisiológica de la relajación, como la costumbre de mantener un adecuado contacto con la luz solar, modulan una expresión adaptativa positiva de miles de nuestros genes. Recuerda lo que tanto te he repetido en anteriores motivaciones. Nuestras células se comunican. Ellas saben perfectamente si estás pensando en positivo o en negativo, si estás haciendo deporte o no, y si estás amando u odiando. Vivimos así en un contexto de hábitos, creencias y costumbres que se imprimen en nuestros campos de energía y modulan nuestra fisiología. La dieta, el ejercicio, el reposo, el ayuno, la jornada laboral, el descanso o la expresión emocional, forman así una onda rítmica que se manifiesta en el biocampo. Un campo de energía que refleja en cada momento la calidad de nuestra vida. Este milagro, llamado cuerpo humano, es el sustrato de nuestro modo de vivir la vida, de gozar de la salud o de la enfermedad. Por ello, nuestros hábitos se convierten en nuestra biología. Estamos hechos de hábitos. Las enfermedades, que yo llamo mejor desequilibrios emocionales, guardan una estrecha relación con estilos de vida ligados a hábitos malsanos. Cada célula posee sus propias oscilaciones y se comunican con otras por resonancia. Los trillones de células del cuerpo coordinan entre sí sus actividades a velocidades fantásticas, lo que no puede ser explicado solamente por la bioquímica. Existe algo sobrenatural allí. Esta hipercomunicación es modulada por nuestros hábitos de vida que alteran positiva o negativamente la programación celular. En la tierra de la vida, las semillas de los hábitos siempre germinan. Los unos serán como malezas que interferirán con la cosecha de la salud. Los buenos hábitos conducirán a la realización. Podemos entonces reconocer y seleccionar las semillas de esos frutos que en la cosecha de la vida representan lo mejor de nosotros. Actualmente vivenciamos con gran impacto como el precio del éxito es con frecuencia la salud. No tiene sentido hacer muchas cosas y obtener resultados a costa de la vida. Se trata de tomar conciencia especialmente sobre cómo hacemos lo que hacemos. Cuando estamos creando hábitos para una vida sana, debemos entonces preguntarnos. ¿Somos simpáticos, cordiales, amables, críticos, reposados o ansiosos, estresados y depresivos? Debes por fin entender que la forma como se manifiesta tu ser es reflejo directo de tus sentimientos y emociones de malestar o bienestar. Esto se relaciona con el estilo de nuestra vida, con nuestro modo de vivir, profundamente condicionado por nuestros hábitos. Un poeta olvidado por el tiempo dijo alguna vez, como se vive, se muere. Entonces, mis queridos amigos, si nos proponemos desarrollar hábitos poderosos para una vida sana, tendremos que hacer cambios integrales con el objetivo de modificar la esencia de nuestros días. Podemos cambiar nuestro modo de morir a condición de que cambiemos nuestro modo de vivir, nuestro modo de estar presentes. Si un día podemos integrar el pensar, el sentir y el actuar en cada instante y de una manera consciente, descubriremos con alegría la fuerza serena de la presencia del ser. Así, tu vida estará en constante cambio y transformación. Tomarás cada vez más conciencia sobre cómo gestionar tu respiración, tus posturas, tu alimentación, tus creencias, tus anhelos y deseos. Entonces, te preguntarás con frecuencia, ¿cómo no resistirnos al cambio y atrevernos a liberarnos de falsas creencias y hábitos insanos? Hemos de renovar para ello la imagen que tenemos de nosotros mismos, lo que implica también una profunda transformación de nuestra visión del mundo y del sentido mismo de la vida. Para lograrlo, necesitamos reconocer que todos tenemos hábitos para cambiar, especialmente aquellos que, entre comillas, no resuenan con nuestro proyecto de vida. No será fácil, ya que los hábitos también están inscritos en nuestra genética, nuestros programas celulares y nuestro campo neuronal. Pero, tenemos el don sagrado del libre albedrío, para siempre recomenzar nuevos procesos integrales, en beneficio de nuestros cuerpos físico, mental y espiritual. También necesitaremos decidir con firmeza el cambio a realizar y adecuarlo a nuestros valores. La vida es decisiva. Instante a instante, elegimos nuestro modo de respirar, de ejercitarnos, de reposar, de alimentarnos, de buscar placer y de relacionarnos. Una vez elegimos los hábitos, tenemos una tendencia natural a repetirlos, por lo que se hace necesario revisar nuestros actos automáticos que dañan nuestra salud, para tomar la firme decisión de cambiarlos y perseverar en la transformación. Esto implica, entre otras cosas, un viaje al interior de nuestro ser, una toma de conciencia sobre lo que es dañino, aunque sea placentero. Una vez tomada la decisión, tendremos que recorrer el camino que conduce a incorporar nuevos ritmos de vida. Y tú lo irás sintiendo en cuerpo, alma y espíritu. Por ello insisto en crear procesos en los primeros instantes del amanecer, para lo cual te recomiendo la fórmula 30-30-30, de la cual hemos hablado en anteriores capítulos. Entonces, a lo mejor respiremos más profundamente, o meditemos con más focalización cada mañana, o ayunemos periódicamente y consumamos alimentos mucho más sanos, o también, simplemente, adquiramos hábitos de escuchar, agradecer, sonreír, y así dejemos de transitar por el antiguo camino de la crítica y juzgamiento a los demás. Para no aplazar más la necesidad vital de renovarnos y cambiar, necesitamos un ingrediente mayor, la pasión por la vida. Así, canalizamos la inmensa energía de las emociones constructivas que generan el poder mayor que acompaña nuestras decisiones hacia la correcta acción. Pensamientos, emociones e intenciones están animados por un modo de sentir que influye poderosamente en el resultado de nuestras acciones, y, por supuesto, determinan si sólo somos exitosos o si también alcanzamos la plenitud tan necesaria a la realización genuina. Si nuestros estados de ánimo acompañan nuestras decisiones y éstas corresponden al proyecto de vida que permita dar lo mejor de nosotros, entonces, podremos ser felices. Eso es también crear hábitos poderosos para una vida sana. Recuerda entonces, ser exitoso no es tener más, sino ser más honestamente felices. Ser exitoso no es tener más, sino ser más honestamente felices. A través de nuestros hábitos, somos creadores de salud o de enfermedad. Nunca lo olvides. El arte de cultivar hábitos saludables crea una comunicación armónica esencial. Dicha armonía no sólo se reflejará en tu cuerpo, sino en las relaciones que tendrás contigo mismo y el mundo que te rodea. Las formas de vivir se convierten en el cauce del agua abundante de la vida. Entonces, ésta fluye plena, sin obstrucciones ni desbordamientos. Y cuando la vida fluye, es porque has desarrollado hábitos poderosos para una vida sana. Muchos éxitos en tu proceso. Un abrazo sano y poderoso. Hasta pronto. ¿Cómo viviste esta experiencia? ¿Qué sentiste desde tu ser interior? Compártelo por favor en los comentarios. Recuerden que este es sólo un segmento de la sesión completa con nuestra técnica Bio-Reprogramación Consciente. Si deseas acompañamiento en una terapia personalizada o necesitas otra clase de apoyo para el mejoramiento de tu salud física, mental o espiritual, puedes escribirme en los comentarios en este momento o al correo de siempre miguelsegnagui.comunicaciones.gmail.com Si te ha gustado este video, danos un me gusta. Recuerden apoyar nuestro canal suscribiéndose y luego haciendo clic en la campana de todas las notificaciones. Así YouTube lo tendrá en cuenta en las mediciones y tú no te perderás nuestros estrenos. Recuerden que ya está disponible en nuestro libro Un Nuevo Amanecer, El Despertar. Lo puedes adquirir en Amazon. Escribes en el buscador mi nombre o el título del libro. Es el complemento perfecto que seguirá transformando tu vida. Un abrazo muy pero muy fuerte y ya saben, nos conectamos en nuestro próximo amanecer. Un Nuevo Amanecer